Escrutado casi el 100% de las mesas, la socialista Michelle Bachelet obtuvo oficialmente poco más de 3 millones de votos, que representan un 46,67%. Evelyn Matei alcanzó 1.645.000 votos, que significan un 25,01%. La participación en las elecciones de este domingo alcanzó unos 6,5 millones de personas, de un padrón de 13,5 millones. La segunda vuelta deberá realizarse el próximo 15 de diciembre, mientras que el inicio del nuevo mandato está programado para el 11 de marzo del próximo año. Los comicios también arrojaron un resultado que llamó la atención, el triunfo de cuatro dirigentes estudiantiles en su camino por llegar al Congreso de Chile. Entre ellos destaca Camila Vallejo, representante del Partido Comunista, que en 2011 encabezó el movimiento estudiantil que protestó contra el gobierno de Sebastián Piñera por la gratuidad de la educación. Néstor Aguilera, Ecuador TV. Su Televisión Pública.